Hola a todos, espero que se encuentren muy bien con esa energía recargada y positiva. Que quede muy claro, su gran amor es Christian Babb. Este ha sido el mensaje de Humberto Zurita. El primer actor ha publicado un mensaje donde despeja todas las dudas sobre su vida amorosa y habla de la dueña de su corazón. Fueron 30 años de felicidad, de unión y de un amor maravilloso. Por eso Humberto Zurita continúa hablándole y dedicándole palabras de amor a Christian Babb, su auténtica musa y mujer de su vida. Con un nuevo y emotivo mensaje en las redes sociales, el actor ha gritado a los cuatro vientos su amor por su fallecida esposa. Una manera educada y tajante de negar cualquier tipo de rumor que lo una sentimentalmente a otra persona. Durante unos días se habló de la especial relación entre Humberto Zurita y su compañera en La Reina del Sur, Kika Edgar. Unas dudas que quedaron resueltas tras conocer la estable relación de la actriz con su esposo y ahora al leer la entrañable dedicatoria del actor a su mujer. Se trata de un hermoso recuerdo, acompañado de unas palabras llenas de un profundo amor hacia la madre de sus hijos. Ahora eres y soy ahora y somos un misterio que nunca más volverá a suceder, un milagro que nunca antes había sucedido y este brillante ahora debe volverse, entonces. Ha escrito el actor. Se casaron a mediados de los ochenta y de su amor nacieron Sebastián y Emiliano, dos hijos que veneran a su madre y que son su mejor legado. Con esta publicación, Humberto Zurita aclara el verdadero estado de su corazón del que Cristian sigue siendo la única dueña y señora, donde nos deja más que claro que Cristian Bad es y seguirá siendo su gran amor. Humberto Zurita también agradeció a las personas que han conservado la línea de lentes de Cristian Bad y con esta imagen de la bella actriz ha vuelto a presumir de la elegancia de su único y gran amor. Además, ha hecho una preciosa dedicatoria llena de sentimiento, recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón. Publicación que hizo junto con la imagen de Cristian Bad. Humberto Zurita vive entregado a su trabajo, a sus hijos y al recuerdo del gran amor de su vida, que está siempre presente. Nuestro más sincero cariño y respeto. Bueno, no olvides suscribirte a mi canal, encender la campanita y compartir para que puedas recibir las notificaciones de mis nuevos videos. Gracias.